Pero ahora ya lo tenemos conectado a través de la videollamada a Emilio Fernández de Granja Los Pibes, él es referente del Centro de Rescate de Fauna Silvestre y le damos la bienvenida a la radio del canal del ECO. Emilio, ¿cómo estás? Andrés Sánchez te saluda. Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola, hola. Muy bien, muy bien. ¿Vos? Estoy bien, estoy bien. Bueno, a ver... Disfrutando el día. Claro, claro. Emilio, a ver, hemos ya charlado muchas veces aquí en el programa acerca del trabajo que realizan específicamente, que bueno, ya nos vamos a meter en ese tema, pero vamos a iniciar por lo otro. Tuvieron una importante visita, ¿no? Se ha grabado allí una especie de, no sé si largometraje, cortometraje. Bueno, contanos un poquito de qué fue Sede de la Granja. Bien, fue así. Se comunica con nosotros un director de cine argentino. Se llama José Celestino Campuzano. Él hace películas, largometrajes y cortometrajes también ha hecho. Y se acercó a la granja para ver si podía hacer un documental de Fauna Silvestre. Nosotros accedimos a la propuesta, una propuesta bastante interesante. Y se realizó el día lunes y el martes las filmaciones que hicieron en la granja. Es un documental de Fauna Silvestre, pero es un documental holográfico. Hacen hologramas con esas filmaciones. Es bastante complejo, pero después la gente que capaz que no entiende mucho de cine, eso parece tino, pero cuando se ve en pantalla queda muy bonito, muy lindo filmado. Seguro. Y a ustedes los eligieron, pregunto, Emilio, por también la cantidad de especies, por cómo tienen el lugar. Contanos un poquito cómo llegan a ser seleccionados. Sí, ellos se comunican con Fauna Provincia y con Fauna Nación. Ellos necesitaban un lugar donde haya mínimos 50 especies de animales. Nosotros tenemos casi 70, 65 especies que manejamos diarias. Las condiciones del lugar, obvio que tienen que ver. Tenía que estar en condiciones del lugar y los animales. Y nada, nosotros nos puso muy orgullosos en el sentido de que hayamos sido seleccionados. Ya que es una coproducción a nivel latinoamericano, porque se filma acá en Argentina, se filmó en Tandil y en Granja de los Pibes. O sea, eso hay que marcarlo. Y después en distintos países, como Bolivia, Colombia, Chile, México, Brasil, también hicieron filmaciones sobre la fauna. Bien, bueno, les va a venir bárbaro porque también esto les crea una publicidad que no la esperaban, Emilio. Sí, es más allá de todo, es la publicidad, el conocimiento, de que no teníamos idea nosotros, y mostrar el trabajo que se hace en la granja, mostrarlo a nivel latinoamericano, para nosotros es muy importante, ¿no? Seguro. Bueno, y respecto a esto, y ya nos introducimos en el tema, ¿cómo vienen con el trabajo? Contanos cómo es un día a día, ¿no? Allí en la granja, bueno, para tener todo en orden y, por supuesto, también atendiendo algunas cuestiones de vecinos, de demandas. Sí, nosotros tenemos una rutina bastante compleja y completa, aún en pandemia es igual, el mantenimiento es arduo, es grande el mantenimiento de la granja, son cinco hectáreas que se mantienen apartizadas, y el tener 65 especies de animales, que más o menos son 200 animales, 65 especies, perdón, 200 animales, ello nos lleva a un trabajo bastante complejo y diario, ¿no? Tenemos un equipo de chicos, que son chicos, tienen 20, 22 años promedio, que trabajan en conjunto con nosotros, que hacen el mantenimiento, desde la limpieza, desde el agrandamiento de recintos, desde, bueno, mantener la alimentación, el agua, y después atrás hay un equipo de veterinarios también, biólogos que nos apoyan, que nos van enseñando, vamos aprendiendo día a día con esto. Son, la mayoría, perdón, Emilio, son animales autóctonos de la región, hay alguna especie que también, digo, pasa por aquí de visita, o que también muchas veces, ¿no?, rescatan especies que la gente por ahí compra en un mercado ilegal y que, bueno, las tienen que retener allí. Sí, nosotros tenemos dos partes, la parte de animales irrecuperables, ahí hay más animales exóticos que son todos de afuera, que es por eso, es compra y tenencia ilegal de animales silvestres, guacamayos, monos, bueno. Todo esto, iguanas, todo eso. Y después de animales autóctonos, ya trabajamos más con el centro de rescate, porque la fauna autóctona, que nosotros vemos que tiene condiciones para poder ser liberada, esto hacen como una pasantía en la granja, ¿no? Van, están un tiempo, si los veterinarios nos dan el ok para la liberación, y clínicamente están en condiciones, se los puede llegar a liberar. Tendríamos un 70% más de animales exóticos que autóctonos de acá, de esta región, ¿no? ¿Y cuál es el destino luego de esos animales exóticos? Digo, porque muchas veces se los retiene, pero se los devuelve al hábitat en algún momento, se articula con fauna, ¿cómo para lograr eso? Sí, tenemos, hay programas de reintroducción de fauna silvestre. Nosotros estamos trabajando, hoy estamos trabajando junto con Ecoparque, Buenos Aires, y después con Temayken también trabajamos, y hay animales que, hay programas que permiten la liberación, como guacamayos, bueno, monos tenemos, que están en programas de reintroducción. No todas las especies pueden ser reintroducidas, porque no todas son de acá de Argentina, la iguana verde, que es de Panamá, eso es mucho más complejo, hay que articular con otros países, y económicamente no le reitúan ni a ningún par, o sea, ni al país donde va a ser entregado, ni el país que lo tiene. Entonces es medio como un ida y vuelta, donde el animal ya está destinado a terminar dentro de un recinto. Lo que se hace con esos animales irrecuperables, se les acomoda a los recintos para que, de lo mal que están, que van a estar toda la vida encerrados, puedan tener una buena vida, una buena calidad de vida. Ahora es increíble, ¿no?, cómo también se las ingenian para generar este tipo de logística, ¿no?, para ingresar animales que, bueno, probablemente tengan que ver con una amplia red, ¿no?, de conexiones de personas que también los venden, ¿no?, a unos precios realmente onerosos. Digo, ¿se trabaja, vos entendés que se trabaja mucho en ese sentido aquí en nuestro país? No, o sea, el tráfico de animales está ubicado en el puesto número 5, en lo que es drogas, todo lo más grave que conocemos, capaz, debajo está, que no está tan lejos, el de animales. Lo que pasa con el de animales es que hay mucho manejo de dinero, ¿no?, con el tema del tráfico de animales. Nosotros sacamos la conclusión con otras instituciones que trabajan con lo mismo que de 10 animales que son traficados, o sea, que de 10 animales que son trasladados, mueren 9. O sea, es altísima la cantidad de animales que mueren en el tráfico de animales. Acá en la Argentina hay leyes que avalan que se pueda llegar a proteger eso, pero bueno, de la hoja de papel a la práctica, como en todo, falta un poco más de un empujoncito más. Entrechos, sí, seguramente, seguramente. Vamos a recordar que estamos dialogando con Emilio Fernández, de Granja Los Pibes, referente del Centro de Rescate de Fauna Silvestre. Emilio, ¿cómo vienen también en el sentido de llamados telefónicos, de denuncias? Sabemos que, bueno, con esto también de lo que ha sido el aislamiento y estas nuevas medidas, la gente se ha volcado mucho a, bueno, a caminar, a desandar nuestro paisaje, las sierras, bueno, distintos caminos que por ahí uno no estaba acostumbrado precisamente a recorrer. En este sentido, ¿la gente, bueno, ha denunciado, ha encontrado también especies que, bueno, por ahí no se veían en otro momento? Sí, sí, sí. Hoy Tandil está, bueno, toda la gente que sale a caminar a la sierra se va a encontrar con, desde lagarto, yarará, los reptiles que empiezan a asomar y también con muchos, es época ya de cachorros y de pichones. Ajá. Empiezan a nacer, empiezan los nacimientos y la gente lo que empieza a hacer también es sacar o agarrar los pichones o los cachorros. A veces piensan que la madre no está o que se alejó, que lo dejó. Nosotros desde la granja siempre decimos lo mismo, que si vemos un animal un cachorro o un pichón, que no lo agarremos, que lo dejemos ahí, que capaz que la madre está ahí y que de última si vemos que está complicado, que tiene alguna enfermedad o que lo vemos caído o algo, que nos llame a nosotros o a bomberos, que nosotros vamos a asistir al lugar y vamos a ver si el animal está en condiciones de recuperarse y criarse y reintroducirse, se realiza ese trabajo. Bien, o sea, que ese sería uno de los consejos, ¿no? Porque vos decías, bueno, probablemente un cachorrito o algo que esté solo, puede ser que la madre ha ido a buscar el alimento y una vez que viene, depende, ¿no? Lo que sea, bueno, se puede sentir también intimidado y atacar, o sea, hay distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y no, digamos, tocar o nosotros meternos en su hábitat. Sí, básicamente y fundamentalmente es una cuestión de zoonosis también, ¿no? Eso hay que remarcarlo. Estamos agarrando un animal silvestre que capaz que está quieto o está lastimado o tiene una enfermedad que nosotros, o una bacteria que nosotros no conozcamos y es transmitida al ser humano. Hay varios casos de eso, por eso nosotros siempre insistimos con el tema de que la manipulación de los animales se la dejen a la gente que está preparada para eso. Hay veces que encuentran animales heridos, también con un accidente de tránsito, con aves con alas rotas y eso, es lo mismo, intentamos decir que no intenten manipularlo, intenten alimentarlo, nos ha pasado varias veces con animales que han intentado curar o alimentarla en un particular y a veces se empeoran las situaciones porque las soldaduras después de las quebraduras no quedan bien, llegan a perder el tejido porque pasó mucho tiempo después de la fractura, entonces lo que decimos es, ni bien pasa el accidente, nos llaman, nosotros asistimos al lugar y vemos cómo evoluciona después del animal. Bien, bien. Por último, Milio, conocer, bueno, ¿está habilitada la parte de visitas? ¿Se puede ir todavía, no? Contanos cómo están funcionando. Nosotros ahora estuvimos, bueno, con el tema de los semáforos y de todo el bolón que tuvo, estuvimos cerrados, abrimos ahora nuevamente, tenemos abierto de 10 a 15, a 17, perdón, a 17 horas ahora, de lunes a sábado, los domingos no podemos abrir, la gente sabía que nosotros siempre abríamos los domingos porque era una escapada estandilense ir a Granja de los Pibes los domingos, nosotros hoy los domingos no estamos abiertos, estamos abiertos hasta el sábado y el valor de la entrada es de 200 pesos mayores de 3 años, comienza una parte. Bien, perfecto. Después el protocolo es barbijo o tapabocas y después distanciamiento entre grupos familiares, ¿no? Bien, bien. Muy interesante también que, bueno, que recuerdes esto. Emilio, te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable, te deseamos muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, igualmente. Gracias, y a visitar entonces Granja de los Pibes porque, bueno, recordemos, allí tienen un lugar hermoso, cuidan a los animales, la verdad que hacen un trabajo increíble.